¿Qué tal mi gente de Istenigmas? Y comenzamos con las noticias. Tras el éxito del restaurante peruano central, que fue considerado el mejor restaurante de comida del mundo, siguen los elogios a nivel internacional, esta vez un conocido degustador coreano, que le encanta probar comidas de diferentes partes del mundo y siempre está buscando nuevos sabores que lo sorprendan, como degustador profesional, su trabajo es evaluar la calidad y la originalidad de las comidas que prueba. Recientemente, este degustador coreano visitó el famoso restaurante central en Lima, Perú. Allí tuvo la oportunidad de probar una variedad de platos que combinaban ingredientes locales como técnicas culinarias innovadoras. Y desde el primer bocado, el degustador coreano quedó impresionado por la calidad y el sabor de cada plato. La atención al detalle en cada presentación era excepcional y los sabores eran únicos y sorprendentes. El degustador coreano quedó particularmente impresionado por el uso creativo de los ingredientes peruanos en los platos del restaurante central. Cada plato era una obra culinaria que mostraba la riqueza y la diversidad de la cocina peruana. Además, dejó en claro que esta fue la mejor experiencia gastronómica que ha tenido entre tantos países que ha visitado en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero creo que ya es un poder hemos visto más... ¡Dos he この ¡Dos he o no! ¡No! ¡Dos he o no! Es muy bien que me guste, pero ¿Qué tengo el ranking en el 2º? ¿Qué tengo que tener en el 1º? Lo que estoy muy agradecido. Yo he tenido la experiencia de Dining Me he tenido el primer tiempo, Me he tenido un poco de印象, Me he tenido mucho más de Dining. Me he tenido un poco de tiempo. Me he tenido que ver el tiempo. Un día de Dining en una serie de paradigmas. también el degustador coreano a través de su cuenta oficial de instagram felicitó al restaurante peruano central por tener el primer lugar en los 50 mejores restaurantes del mundo estas fueron sus palabras central en lima perú realmente ha sido clasificado el número uno de los 50 mejores restaurantes del mundo anunciados ayer el verdadero central tomó el primer lugar bien merecido y sorprendido aunque se esperaba así es mi gente diste enigmas los elogios vienen por todos lados por otro lado nuestro compatriota virgilio martínez veliz tras ganar como el mejor restaurante de cocina del mundo ya hace algunos días llegó a perú y dejó estas palabras para todos los peruanos 8 con 51 triunfantes desde españa llegaron a nuestro país nuestros compatriotas virgilio martínez y su esposa pía león luego de que su restaurante central fuese galardonado como el mejor del mundo así es el largo camino hasta la cima se lo contamos a continuación bueno creo que también se puede ser el trabajo de creernos los cocineros peruanos virgilio martínez y pía león regresaron al perú luego de que central fuera reconocido como el mejor restaurante del mundo en the world's 50 restaurants no es fácil te vas a encontrar nos encontramos con muchas dificultades el camino de central hacia la cima inició en 2013 ocupando el puesto 50 en la mencionada lista de mejores restaurantes escalando rápidamente en 2014 al puesto 15 que hacemos no es sólo ser unos platos que son experiencias son tres cuatro horas que vas a vivir un poco no de distintos estímulos que no sólo la comida sólo un año después en 2015 ocupa el cuarto lugar esta misma posición la alcanzó en 2021 el siguiente año asciende a la segunda posición para finalmente obtener este 2023 el mayor reconocimiento como número uno del mundo la historia de virgilio se encuentra plasmada en el documental que lleva su nombre recientemente estrenado y netflix resaltó sentirse orgulloso de trabajar con productos 100% peruanos estos productos son los que nos ponen son muy agradecidos con lo que nos da nuestra tierra pía león reveló lo que sigue para central luego del reconocimiento alcanzado trabajar duro duro como venimos haciendo concentrarnos mucho ahora en el restaurante que tenemos en cusco frente a las ruinas de moray y se viene algo por la amazonía una vez más la cocina peruana es llevada a lo más alto y se posiciona ante los ojos del mundo y yo no soy un poco más que sagrada y se acuerde se acuerde a los ojos del mundo y se acuerde a los ojos del mundo y se acuerde a las vacunas de miguelos con las vacunas para ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que para Latinoamérica esto es importante, que un restaurante latinoamericano esté con esta visibilidad tan grande, que también nos hace ser bastante coherentes y consecuentes con lo que decimos, hacemos, con lo que pensamos, con quienes trabajamos, y saber que tenemos un destino que nos debe llevar a algo grandioso, con un equipo grandioso. Algo así hablamos de no ser los mejores del mundo, sino también ser el mejor espacio para trabajar en el mundo, que es algo que estamos trabajando y es un pendiente profundo. Deje su comentario sobre esta noticia y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.